Si logramos pasar los próximos meses sin que estalle una guerra nuclear, la campaña rusa de la segunda mitad del 24 va a quedar para la historia. Es impresionante ver como Rusia, en medio de sanciones, con una política de bajo costo, está logrando lo que muchos consideraban imposible. Asaltar una de las cadenas fortificadas más caras y fuertes que se hayan visto en este siglo. Además, nos encontramos en medio de lo que puede llamarse una verdadera crisis táctica, una situación que no se veía desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Esta crisis no solo se debe a la proliferación de medios defensivos avanzados, sino también a la incapacidad de los medios ofensivos tradicionales para superar las nuevas barreras tecnológicas y tácticas del campo de batalla. Según el Instituto Militar de West Point, la transparencia del campo de batalla ha expuesto las tácticas tradicionales, obligando a replantear estrategias y dejando de ejércitos modernos y soluciones efectivas ante la combinación de drones, satélites y otro sistema de observación que minimiza las ventajas del estilo y la sorpresa. La crisis táctica actual es brutal y parece evidente que tanto la contraofensiva de verano como la ofensiva de Kevin Kursk no son solo operaciones militares, sino experimentos de la OTAN que buscan explorar los alcances y límites de la maniobra en el nuevo campo de batalla transparente, claro, a costa de vidas ucranianas. Pero aún con ello, y a pesar de la proliferación de defensas y la supuesta superioridad del mejor armamento del mundo que respalda a los defensores ucranianos, que por su naturaleza eslava no son precisamente los más fáciles de derrotar, Rusia sigue avanzando con inteligencia y eficiencia. Un ejemplo es Buleidar, la última ciudad fortaleza de la línea original del Donbass, construida por los ucranianos desde 2014, y en la cual Rusia está tratado de colapsar los blancos. Según diferentes fuentes, sus fuerzas han avanzado hacia el noroeste en los campos, y oeste de Wodiane. Algunos bloqueros militares dicen que los rusos tomaron la mina Fivdeno Donbasska número 3, donde ya hondrá la bandera rusa y que era clave para que las fuerzas ucranianas protegieran el flanco noreste de Buleidar, y avanzaron cerca a lo largo de la línea Konstantiniepka-Wodiane. También, los grupos de asaltos rusos han ingresado a la parte oriental oeste de Buleidar, y han puesto su bandera en los edificios altos, mientras que el resto de la ciudad está siendo golpeada por ataques de unos acuerdos múltiples MLRS y la aviación táctica rusa. Según un oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el indicativo Alex, ¿cómo no iba a haber un ataque tan poderoso? Pequeños grupos de asalto al enemigo lograron penetrar en la ciudad, por lo que podemos concluir que en este momento hay una zona gris allí. El sur de Buleidar está bajo control ruso, y el ejército ucraniano está siendo literalmente enterrado bajo la ruina de los edificios altos de la ciudad. Las imágenes muestran claramente cómo la arteria rusa está golpeando a la ciudad de manera metódica e implacable, reduciendo las posiciones ucranianas y dejándolos sin posibilidad de escapar. Las mismas fuerzas rusas han logrado tomar el control de la carretera Bugledar-Kurakov, que era clave para la logística del grupo de Fuerzas Armadas Ucrania. Ahora, solo queda una última ruta de escape, que es un camino de tierra, pero este también está completamente bajo el control de fuego ruso. Esto deja a las fuerzas ucranianas en una situación crítica, ya que la única forma de salir de la ciudad es a pie, dirigiéndose hacia Bodo-Yalepka. Los mapas también muestran que el 23 de septiembre, elementos de la 40 brigada de infantería naval rusa avanzaron en el suroeste de Bugledar, mientras otras fuerzas rusas habrían avanzado desde Prechistipka, moviéndose al norte y este hacia Bugledar. Tras capturar Prechistipka, las fuerzas rusas están reforzando sus posiciones por un asalto final, mientras que los ucranianos están comenzando a retirarse a las áreas del suroeste de Bugledar, donde están siendo cazados por los drones rusos. De acuerdo con el asesor del jefe de República Popular de Donex, RPD, Bugledar se encuentra en una situación crítica, y la rotación de las fuerzas armadas de Ucrania es prácticamente imposible. Según nuestra inteligencia, el enemigo está tratado de retirar a sus principales grupos de Bugledar. Añadió que, al avanzar hacia el oeste, en la zona del río Kraslagach, las fuerzas rusas han logrado avanzar significativa y prácticamente han tomado bajo el control de fuego la última carretera disponible para abastecer a la guarnición ucraniana. En consecuencia, las fuerzas ucranianas solo pueden utilizar carreteras secundarias y caminos que se deterioran aún más con la lluvia, complicando severamente cualquier intento de suministro o evacuación en el área. La 72 Brigada Mecanizada Ucraniana, conocida como los Zaporizianos Negros y considerada una de las unidades más experimentadas del ejército ucraniano, está en la zona intentando frenar el avance ruso, pero la realidad en el terreno es otra. Los rusos mantienen la presión constante y la brigada ucraniana se encuentra cada vez más desgastada y al borde del colapso. Según el comandante de infantería de la 72 Brigada Mecanizada Ucrania, describió la situación en Bugledar en el barrio de Donex como tensa, debido a los constantes ataques del ejército ruso. El ejército ruso está desplegando a todo tipo de tropas y todos los medios disponibles en esta dirección, comentó. Según el comandante, tan pronto como la fuerza rusa se encuentre una oportunidad de avanzar, comienzan a desplegar sus unidades de ataque allí. Mientras tanto, un saludo ucraniano describió la situación con resignación. Antes, Buledar era una pequeña ciudad próspera en la región de Donex, hogar de más de 15.000 personas. Ahora, no es más que una ruina llena de dolor y pérdida. Según Forbes, la 72 Brigada Ucraniana está exhausta tras 20 meses de intensos combates y enfrenta el riesgo de quedar aislada de Buledar, ya que no hay refuerzos disponibles para sus defensores. La situación se agrava porque las fuerzas amadas ucranianas están luchando simultáneamente en la región de Kurs, mientras intentan defenderse en el este y el sur, y por esto están operando al límite de sus capacidades. Según un analista del Centro de Análisis de Políticas Europeas, entrevistado por el Kiev Independiente, la caída de Buledar sería un duro golpe moral para Ucrania, ya que la ciudad ha resistido numerosos ataques de 2022. Además, este hecho tenía un impacto significativo en la seguridad de la parte suroeste de los obras de Donex, y podría en grave riesgo el flanco sur de Pokrovsk. El problema, según la diputada de la Rada Suprema de Ucrania, Mariana Vesuglaya, es que no hay fortificaciones preparadas más allá de Buledar. La situación se ha complicado más por el caos generado por Siersky en la 72 Brigada, la de sustituir al comandante en pleno pico de la ofensiva rusa, y no priorizar el abastecimiento de esta unidad clave, lo que hace que la pérdida de Buledar parezca solo cuestión de tiempo. Vesuglaya también señaló que la situación es similar más allá de Szybjar, y que Konstantinovka y Kurakov tampoco están preparadas para la defensa. Selidovo no estaba en absoluta lista para resistir, y ahora se intenta febrilmente hacer algo para mejorar las defensas. Un comandante ucraniano entrevistado por The Financial Times, de nombre en clave, Phoenix, dijo que, ya se ve como nos abruman. La publicación resalta que la ofensiva rusa cobró fuerza en agosto, justo cuando Ucrania desvió a miles de sus tropas más experimentadas para una incursión sorpresa en la región rusa de Kurz, con esperanza de obligar al Kremlin a redistribuir sus recursos desde Donex. Sin embargo, esa maniobra no tuvo el efecto esperado, y en lugar de retroceder, las fuerzas rusas aprovecharon la oportunidad, capturando varias ciudades y avanzando hasta 8 kilómetros de Pokrovs y a solo 4 kilómetros de Vyrnograd, lanzando todo su poder militar sobre estos centros logísticos en un intento de tomarlos antes del fin de año. Para algunos comandantes y soldados ucranianos, este es el alto precio de la ofensiva en Kurz, considerada por muchos como una mala compensación. Kurz fue una buena idea, y mostró que Rusia era más débil de lo que muchos pensaban, explicó un comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, pero estamos pagando el precio con más territorio propio perdido. Rusia también ahora está intentando flanquear las posiciones ucranianas, enfocándose en los territorios alrededor de Buledar y Kurakovi. Según señaló el comandante ucraniano Temper, vemos que se están formando muchos calderos, refiriéndose a la zona donde las tropas ucranianas están siendo rodeadas y aisladas, obligándolas a retirarse. Un mapa del campo de batea actualizado diariamente por Steve State muestra que varios de estos cercos están comenzando a tomar forma. Siendo realistas, advirtió Pokrovs, será como Bakhmut. La situación en el frente es tan compleja que, según comentó un ministro de asuntos exteriores europeo al periódico francés Le Monde, durante la sabra general de la ONU en Nueva York, las negociaciones comenzarán porque el estación en el frente es difícil y los ucranianos están agotados. Este ministro cree que Biden podría cambiar su postura hacia las negociaciones, ya que su política de apoyo en coalición en Ucrania está mostrando sus límites. Además, si Kamala Harris llegara al poder, podría optar por dejar su huella y buscar el camino hacia la paz, mientras que Trump ha prometido abiertamente terminar la guerra rápidamente mediante negociaciones. Otro diplomático sugirió que el conflicto podría resolverse de una manera similar a la guerra de Corea, donde la guerra se congeló sin un acuerdo de paz formal, o como en el caso de Alemania, donde la Alemania occidental convivió con la oriental hasta la reunificación. En cualquier caso, habrá que definir claramente el papel de la OTAN, ya que podría ser una forma de que Kiev acepte, al menos implícitamente, posibles concesiones territoriales sin tener que formalizarlas por escrito, señala otra fuente. Sin embargo, según el canal ucraniano Resident UAM, Zelensky está adoptando una postura más agresiva. Nuestra fuente en oficina del presidente indica que Andrew Yermark considera que la principal tarea de Ucrania es llevar a la OTAN a una confrontación directa con Rusia, reveló el canal. Según Yermark, esta estrategia permitirá a Ucrania unirse a la alianza y ganar la guerra, ya que actualmente el país no cuenta con escenarios alternativos. Las reservas y equipos de Ucrania están en niveles críticos, lo que hace imposible sostener una guerra prolongada. Por eso, en Kiev, considera necesario intensificar el conflicto y provocar al Kremlin, buscando forzar una intervención más directa de la OTAN. Sin embargo, hemos visto que Rusia sigue avanzando de manera constante y segura, sin caer a las provocaciones ucranianas. Arrastrar a la OTAN a una guerra directa con Rusia sería un camino seguro hacia un enfrentamiento nuclear, y en ese escenario, Ucrania, será la primera en ser barrida del mapa por estar en la primera línea de combate. Por esto, es difícil creer que los líderes de Kiev realmente amen a su país cuando están dispuestos a ponerlo en tal peligro. Este pensamiento no es nuevo, es la misma lógica irresponsable que tuvo Fidel Castro durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el régimen estuvo dispuesto a poner a su país en línea de fuego nuclear contra Estados Unidos, contando con el respaldo de la Unión Soviética. Volodymyr Zelensky está siguiendo exactamente esa misma estrategia, con un pensamiento que parece más suicida que patriótico. Además, todos esperan que Estados Unidos entre en guerra de su lado, desde los israelíes que llevan 30 años intentando que Washington aplaste Irán por ellos, hasta los ucranianos, que buscan lo mismo ahora. Pero ninguno de ellos para hacerse cuenta de que Estados Unidos no está interesado en esta tarea, porque su objetivo es China. Lo último que necesita es un conflicto que desvíe más recursos de su enfoque principal. Mientras la capacidad industrial y militar de China está creciendo a pasos agigantados preparando el terreno para una posible invasión de Taiwán en 2027, Estados Unidos apenas logra reponer todo lo que ha enviado Ucrania. Un ejemplo es la situación con la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Como hemos repetido en varias ocasiones, actualmente, Estados Unidos produce alrededor de 24 mil proyectiles al mes, con planes de aumentar esta cifra a 80 mil para 2025. Pero esto sigue siendo insuficiente frente a las necesidades del frente ucraniano, donde los proyectiles se castan a un ritmo alarmante. Por otro lado, Rusia mantiene una producción de proyectiles de 152 milímetros que supera ampliamente a la occidental, fabricando entre 1.5 y 2 mil millones de proyectiles al año, lo que equivale a más de 150 mil proyectiles mensuales. Es decir, en el peor de los casos, Rusia produce más de 6 veces la cantidad de proyectiles que Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos y la OTAN son un tigre de papel, y ahora buscan mantener a Ucrania en estado de combate hasta que Rusia pueda ser obligada a negociar, pero sin aceptar un alto fuego en la línea del frente. Este es el objetivo de la política occidental, según analistas militares y diplomáticos de la OTAN entrevistados por The Times, con un artículo sobre el plan de victoria de Zelensky. Los analistas están convencidos de que Ucrania no podrá recuperar sus territorios en el corto o mediano plazo, lo que haría que las negociaciones para Kiev sean muy, muy, muy difíciles y dolorosas. Sin embargo, congelar la guerra en la línea del frente, como sugiere Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, mientras se niega la membresía de Ucrania en la OTAN, sería visto como un resultado catastrófico, y definitivamente no puede ser la base para las negociaciones, según afirma un diplomático de la OTAN. Esto muestra la complejidad y las contradicciones dentro de la estrategia occidental, que busca mantener la presión sobre Rusia sin ofrecer soluciones claras para Ucrania. Ya sabemos lo que sucederá. Ucrania será eventualmente abandonada a su suerte, tal como ocurrió con Vietnam y Afganistán. Estados Unidos y la OTAN seguirán prolongando el conflicto mientras les convenga estratégicamente, pero cuando los costos superen los beneficios, dejarán a Ucrania sola enfrentando las consecuencias, repitiendo el mismo patrón de promesas incumplidas y alianzas desechables que ya hemos visto en otras guerras. Música 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 Música